hola chicas cómo están espero se encuentren muy bien ahora les voy a grabar este tutorial que están viendo aquí y vamos a comenzar yo ya tengo aplicada mi base y hechas las cejas y voy a poner una prebase en esta ocasión sigo con el corrector de que el jabí venturo amarillo lo aplicamos con una brocha y si no podemos hacerlo con el dedo me gusta cómo se siente con el dedo se adhiere mejor y lo aplicamos perfectamente en nuestro cuerpo les comento que voy a estar así grabando la voz aparte porque me resulta mejor se escucha mejor así que espero les agrade y ustedes díganme cómo ven la iluminación estoy tratando de mejorar y aquí perfeccionamos la línea de la ceja y les comento que esta paleta la paleta gabriel de jk y voy a hacer un ahumado en tono chocolate voy a tomar la paleta julia sánchez y tomo el color vainilla y lo aplicamos en todo nuestro párpado para que la sombra se difumine mucho más rápido y seguimos ahora voy a tomar la jena compacta de que el jabí ve esta gente es buenísima como son tono de transición chicas se las recomiendo mucho si no tienen la ceja o el cabello rojo este es un tono perfecto de transición y me costó 35 pesos me sirve perfecto para las cejas y para tono de transición y aplico con esta brocha de green color que no tiene número ni nada me costó súper barata en el centro de mi ciudad así que se las recomiendo bastante tengo como cuatro brochitas de esta marca y seguimos difuminando todavía sigo aprendiendo a difuminar tomamos la paleta gabriel y agarramos el tono más oscuro dice que va a ser nuestra base para este maquillaje y lo aplico con una brocha sintética a toquecitos pero te van a ver cómo pigmenta sea literal nada más tocarla la sombra y pigmentan un montón lo aplicó en todo el párpado móvil lo concentramos a golpecitos y lo mismo vamos a hacer en el otro ojo y paso sobre la línea inferior de las pestañas para que el ojo se vea un poco más grande la verdad yo dejé de delinearme adentro del ojo desde hace mucho tiempo mucho mucho tiempo ahora solamente enfatizo las líneas de las pestañas y me gusta el efecto que dan mis ojos trato de hacerlos un poco más alargados de lo que los tengo y seguimos voy a tomar otra brochita para tratar de difuminar los bordes les recuerdo que no soy profesional chicas pero esto lo hago por mero hobby así que vamos a comenzar tomé esta paleta y en verdad no sabía ni qué iba a ser yo no más sabía que era un ahumado pero al final se me ocurrió un súper detalle y cambia totalmente el maquillaje espero les agrade y la verdad a mí me gustó bastante y seguimos difuminando cada quien se toma el tiempo en el difuminado que sea yo no invierto tanto en mi difuminado porque tengo el párpado encapotado así que final si subo demasiado bajo demasiado la sombra a la hora de que bajo mis párpados se come todo el maquillaje pero bueno ahí estaba buscando un delineador pero no lo encontré no lo encontré y fue cuando se me ocurrió hacer este detalle y voy a tomar esa sombra cobre metálica de la de la paleta y voy a mojar con el fijador de maquillaje es una brocha biselada y ahorita se van a dar cuenta cómo pigmentan en húmedo o sea es una cosa impresionante me encantó como pigmento y esto le va a dar un toque especial al maquillaje y se ve súper bien a mí me gustó mucho si a esto le ponen unas pestañas postizas se ve mejor pero yo no lo hice y está chicas tómense su tiempo me gustaría que me contestarán el hecho de cómo están siempre pregunto cómo están no me y no me contestan así que me gustaría saber cómo están de dónde son a varias ya más o menos las identifico que siempre me comentan muchas gracias por sus comentarios muchas gracias a las nuevas suscriptoras lo agradezco mucho mucho y por eso mismo como ya somos un poco más estoy tratando de mejorar la calidad de mis vídeos chicas pero tenganme paciencia pero esto va para mejorar ahí tratamos de que quede parejo el delineado y difuminamos un poco según yo verdad bailamos para que todo salga bonito así que si tomo esta sombrita brillosita de la paleta de julia sánchez esta es la número 3 y vean cómo pigmenta también pigmenta súper bien nada más que es un poco polvosa me costó súper barata tomo ese rímel exactitud en naranja y doy unas pequeñas capitas de rímel no no enfatice tanto las pestañas porque quiero que se vea el delineado o sea quería que se mirara el delineado y si pongo mucho producto de rímel perdón pues se pierde el delineado e igual no las enchine pero ustedes las pueden enchinar ahorita mis cejas están mis pestañas están pasando por un momento medio extraño se me están cayendo mucho no sé por qué a lo mejor estoy mudando de pestañas no lo sé pero bueno esto me está sirviendo porque estoy probando un producto específico para el crecimiento de las pestañas que más adelante les voy a traer una reseña y fijamos todo con este fijador de diamond beauty y así nos queda este maquillaje espero les haya gustado chicas dios las bendiga hasta luego